Música Hoy vamos a hacer una receta súper fácil Muy fácil Muy fácil de hacer Ideal para principiantes Ideal, ideal y aparte es una sopa viva Así es Música ¿Qué significa una sopa viva? Que está, es crudo, es comida cruda, comida raw, ¿sí? Que es súper vitalizante, que nos va a dar un montón de energía Cuando estamos en esta nueva etapa hay que incorporar mucha más alimentación viva, alimentación vitalizante Que quiere decir que va a tener mucha más vitalidad Nos le estamos sacando todas las enzimas, todos los nutrientes, todas las vitaminas que tiene el compacto, ¿no? Del alimento Porque, ¿qué hacían las abuelas antes, no? La sopita Era todo muy calórico, mucho, mucho Era mucha cocción, mucha cocción, agua, cocción, mucho tiempo Horas y horas Horas y horas que sí, bueno, era rica, pero ¿cuánto de energía tenía? Hemos con la alimentación viva, estamos aportando todas las enzimas, todos los nutrientes del alimento Así que, eso es lo que vamos a hacer ahora, una sopa viva que tenga mucha vitalidad Exactamente ¿Cuáles son los alimentos y los ingredientes que vamos a usar? Bueno, vamos a usar pocos ingredientes, ¿sí? Tenemos por un lado zapallo calabaza, ¿sí? Que puede ser anco Tenemos tomates hidratados, más o menos durante una hora, ¿sí? Una hora, dos horas Sí, 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 cuanto más, mejor, porque ¿qué pasa? Empieza a alargar todo el juguito del tomate Que eso también lo podemos incorporar en la sopa Tenemos la parte cremosa, lo que nos va a aportar cuerpo y volumen a la receta, que son unos nueces que también activamos Tenemos también apio, que cortamos en... usamos una rama de apio, ¿no es cierto? Una rapita Lo picamos chiquitito y también lo vamos a usar Sí, va a ser más como aromático, ¿no? Como para oxigenar el cuerpo, para depurar el organismo Entonces necesitamos la clorofila, algo verde, que se lo estamos incorporando con el apio Exactamente, sí, si no utilicemos apio, un poquito de hinojo también podría venir bien, ¿cierto? Sí, sí, y ahora que tenemos las verdes, ¿no? Las estrellas Que en este caso tenemos todas cosas orgánicas, qué placer estar haciendo, cocinando o crucinando 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 Con alimentación viva y aparte orgánicos Amigos de Veggie, que los amamos porque tenemos estas cosas orgánicas y nos da mucho placer Nos dan todo esto orgánico, están todos los suelos con pesticidas, tienen agroquímicos, hay transgénicos Hay cosas que realmente no queremos adentro de nuestro cuerpo Entonces lo que queremos hacer es comprar cosas orgánicas Bueno, sigamos con, ¿qué tenemos? Aceite de oliva Aceite de oliva Este aceite de oliva que tenemos acá es un aceite de oliva extra virgen en primera prensa en frío ¿Por qué no nos contás un poco por qué la prensa en frío? ¿Qué pasa al aceite? Bueno, lo mejor para consumir el aceite es la primera prensa en frío y aparte, bueno, obviamente que sea orgánico, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hoy en día estamos consumiendo aceites que están refinados, aceites que tienen un proceso ¿Cuál es el proceso? Lo calientan, se generan radicales libres, se genera toxicidad Que eso después lo mejorás en el cuerpo y bueno, ya sabemos, ya sabemos lo que hace a las células, ¿no? Y sí, y más y encima lo cocinamos Entonces lo mejor es aceite, primera prensa en frío, extra virgen, orgánico Siempre en lo posible tratamos de consumir orgánico Tenemos esta sal, que es una sal rosa, que es buenísima porque tiene sal marina Tiene pimienta rosa y tiene pimentón ahumado que le va a dar ese huequito ahumadito Ya se me hace agua la boca Por último tenemos las algas nori Por último las algas nori, estas que son medio púrpuras, que tienen color medio gordoso, púrpura ¿Qué pasa con las algas? Hay que incorporar algas al día a día Esto ya sería como un súper alimento Un puñadito por día, un puñadito en las ensaladas, un puñadito en la sopa viva Un puñadito en donde quiera agregarse, ¿no? Casi siempre con lo salado va muy bien ¿Y qué pasa con las algas nori? Tiene un montón de propiedades, tiene un montón de oligoelementos Que es lo que nos estamos necesitando, tiene proteínas, tiene calcio, tiene hierro, o sea, a todo Tiene vitaminas Tiene vitaminas y tiene potasio y sobre todo tiene yodo ¿Yodo? ¿Qué pasa con el yodo? Hoy en día con toda la radiación, todos los pesticidas, los agroquímicos Al suelo le está faltando yodo Y es algo que no encontramos en los alimentos Entonces aportando un poco de las algas al día a día Vamos a tener muchos nutrientes para aportar a nuestro cuerpo Vendría a ser una especie de sopa crema, que además va a estar calentita Porque también tenemos agua Claro, claro Que tenemos a temperatura 80 grados más o menos Antes de que esté en una evolución así puede ser una sopa viva Porque ya si estamos elevando la temperatura empieza la degradación de encima Y no nos olvidemos de la pimienta Acá tenemos un mix de pimienta, también de bay Y bueno, empezamos Bueno, dale, 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 vamos a empezar Bueno, vamos primero con el zapallito que está cortadito, el zapallo, perdón Está cortado en pequeños cubos Acá tenemos un puñadito de tomates secos Vamos a ponerte un poquito de juguito, ¿no? Sí, de hecho te iba a decir Vamos a poner un poquito de juguito Vamos a tomar también las nueces que hidratamos Que hidratamos previamente, una noche antes la dejamos en agua y se hidratan Así de fácil Muy simple Ahí tenemos las nueces Ahí Hice tres puñaditos chiquitos que simulan un puñado grande Perfecto Ok, hay una ramita de apio Una ramita de apio Que picamos todo La hoja, el tallo, todo, mientras más verde mejor Exacto Dos cucharadas de aceite Dos cucharadas, vamos La sal rosa Amamos esta sal Vamos a tirar ahí Hay que pasarse de sal porque Por ejemplo, el apio ya tiene sodio ¿Qué es lo que queremos de la sal? O sea, el sodio, el sodio está bueno pero tampoco pasarse Entonces ya tenemos el apio, le ponemos un poquito Todo en su justa media, ¿eh? Más o menos Dos puñaditos de gran olio Sí, sí, sí Vamos con la gran olio Ahí va Un poquito de pimienta Vamos a ponerle, mirá la luz Esto es genial Genial Qué placer Dos y media de agua a 80 grados Que no esté en ebullición Antes de la ebullición Así sigue siendo una receta viva Esto es alimentación viva Alimentación vitalizante Va a elevar la energía Y va a alimentar el espíritu, ¿no? Exacto Acá tenemos dos tazas y media Acuérdense que de 10 grados más Bueno, vamos Vamos Licuamos Ahí estamos, ¿eh? Qué pinta que tiene esto Esto viaja acá a la china y de vuelta Mucho punto Vamos a hacer así, ¿no? ¿No es polvoreado así? Ya lo creo Ya lo creo Ahí estamos Me encantó Me encantó Porque me copa Solamente porque me copa Con esto terminamos la receta de hoy Una sopa viva Fácil, rápida Licuadora, agua Nutritiva Vitalizante Ahí está Depurativa Lo que queremos es depurar el sistema Y nutrirlo Oxigenarlo Entonces estamos haciendo toda alimentación viva Eso viene de ser curiosos Y de probar cosas nuevas Siempre experimentando Tal cual Bueno, muchas gracias No, no ustedes No Muchas gracias a ustedes Nos vemos la próxima Chao ¿Qué significa una sopa viva? Bueno, vamos a volver a ver Dale La pirulina, la pirulina muy buena En el juguito a la mañana ¿Quién nos ha clavado un jugo con pirulina? La verdad yo quiero humo Vamos a hablar con B A ver A qué hablar con B La pirulina muy buena La pirulina La pirulina Gracias.